Arriba a la manito, sa, sa, arriba a la manito, sa, si, sa Arriba a la manito, sa, sa, arriba a la manito, sa, sa, sa Comparìa para Disco Centro Rivera Henry, John, eso es El auténtico sabor y sentimiento de Panchito Valencia Para la gente que está en sus 84 aniversarios Te amaré, muy tiernamente Te amaré, tiernamente bien Te conocí, Dios me querido Te amaré, tiernamente bien Sabes que eres, sabes actuar Quiso reír, tiernamente bien Sabes que eres, sabes actuar Quiso reír, tiernamente bien Para mi amigo, Glover, para mí Y la gente de Cacate, Omar y yo Yo viviré por tu cariño Tú vivirás por mi amor Ahí tienes tú, mi dulce sueño Te amaré, tierna mujer Sabes querer, sabes amar Y sonreír, tierna mujer Sabes querer, sabes actuar Y sonreír, tierna mujer Bueno, 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 bueno Pobrecemos que eres la manita para arriba Pobrecemos que eres la manita para arriba Así, así, así Y esto va para Disco Centro Rivera John Henry John Henry Montero Panchito Manasios Para la gente de... El auténtico Guayacundo Te amaré, tiernamente bien Te amaré, tiernamente bien Te conocí, tierna mujer Te amaré, tierna mujer Sabes querer, sabes amar Y sonreír, tierna mujer Sabes querer, sabes amar Y sonreír, tierna mujer Yo viviré por tu cariño Tú vivirás por mi amor Ahí tienes tú, mi dulce sueño Te amaré, tierna mujer Sabes querer, sabes amar Y sonreír, tierna mujer Sabes querer, sabes amar Y sonreír, tierna mujer Y sonreír, tierna mujer Y otra vez Sabes querer, sabes amar Y sonreír, tierna mujer Y otra vez Sabes querer, sabes amar Y sonreír, tierna mujer Y sonreír, tierna mujer ¡Gracias!